¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, guerrero! ¡Pero a chingar a tu madre! ¡Enséñale a que te respete, Isamu! ¡Aquí viene el llaveo, señores! ¡Aquí viene el llaveo! ¡Me está lastimando, referí! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Rompe esa pinche lagartija, Isamu! ¡No! ¡No! ¡Cómo no, cabrón! ¡Cómo no! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No pueden! ¡No, perro! ¡No! ¡Rómpesela, Isamu! ¡Ya está apagado ese perro! ¡Ese guerrero se está aliviando! ¿Qué le cuentas, culero? Como siempre, Isamu demostrando superioridad en el rin, señor. ¡Ha de ser su novio y lo va a defender! ¿Qué, ya no pudiste? ¡Ale, gorro! ¡Oye, guerrero! ¡Duro, Isamu! ¡Pártele a su madre! ¡No te dejan guerrero! ¡Enséñale que tú seas de 50 lagartijas y ese ni una! ¡Como Naruto! ¡No te dejan guerrero! ¡La cuerda es de... ¡Pues quítalas, cunguero! ¡La cuerda es de putos! ¡La cuerda es de putos! ¡Puto! ¡Te hablan, guerrero! ¡Que nos hacen cajoso, Isamu! ¡Por qué no! ¡Aquí, extraigas, güey! ¡Venga, venga! ¡Duro, infierno! ¡Duro, infierno! ¡Duro! ¡I, Samu! ¡I, Samu! ¡Échale, Samu! ¡Échale, échale! ¡Ey, referín! ¡Ya deja de defender a tu pollo, Azteca! ¡Déjalo que le partan su madre! ¡Vamos a ser amantes! ¡Pero, bro! ¡A dónde, a dónde! ¡Duro, Isamu! ¡Duro, duro! ¡No, guerreros, no te brinden! ¡Pero los corazones, sí! ¡Oh! ¡Duro castigo, Isamu! ¡Ya! 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 ¡Dale un guerrero! ¡I, Samu! ¡I, Samu! ¡I, Samu! ¡Pero el infierno que ya se cansó! ¡Azteca! 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 ¡Chingas a tu madre! ¡Échale, ferro! ¡Échale, échale! ¡Áganse para allá! ¡Áganse para allá! ¡A la latinaria! ¡A la latinaria! ¡Eso, venga! ¡Otra! 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 Deberías aprender a tu carnal Azteca Echa el infierno, rompe esa pinche lagartija culera Fue faul, faul, faul No hay nada que fauliera ahí Es que hasta allá le llega Se acabó ganadores, el bando de las lagartijas culeras Y como se ha portado conmigo culero, no le tomo foto ¿A poco vas a atrepear pinche Samu? Si, ya hace falta Uy, se están cayendo güey Duro, está bien en corres Duro, duro Duro, duro